¿Qué es la Universidad Pontificia Bolivariana? Para los laboratorios de las ingenierías que lo inauguraremos a principios del año entrante y esto para nosotros es un apoyo fundamental porque nos ayuda también a seguir proyectándonos en el futuro desarrollo de la infraestructura de nuestras universidades y pensando fundamentalmente en que todo lo que realizamos lo hacemos para el bien de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!